son aceites piratas se podría decir hola cómo están amigos de youtube bienvenidos nuevamente al mundo de la costura como lo vieron en el título en este vídeo vamos a estar hablando acerca del aceite lo más importante con respecto al mantenimiento de la máquina de coser no en el caso de las industriales cualquier tipo de máquina de coser ya sea recta o verlo cualquier máquina bien bueno no he visto ningún vídeo de youtube que responde a todas las preguntas no que me hace la gente por ejemplo me dicen en primer lugar cada cuánto se cambia el aceite me preguntan y también me dicen que aceite le pongo a mi máquina o todos son iguales bien en este vídeo vamos a estar hablando de eso y también vamos a estar hablando algo sumamente importante ha estado entrando recientemente el aceite reciclado al mercado que es éste que vienen así bien así que si quieren saber cada cuánto se cambia el aceite que aceite ponerle a su máquina quédense hasta el final del vídeo muy bien vamos a empezar con lo que dice el catálogo aquí tenemos el catálogo el manual de usuario de la máquina en este caso es una overlock está en inglés pero yo ya lo he traducido y lo traducido aquí en el catálogo dice que cuando es nueva la máquina en el primer mes tiene que cambiarse y luego cada seis meses bueno eso es lo que dice el catálogo amigos cuando la máquina es nueva se usa un mes y luego tiene que cambiarse al aceite y a partir de ahí cada seis meses bien eso es lo que dice el catálogo es cada seis meses el cambio de aceite es cada seis meses amigos lo correcto es cada seis meses no si es que ustedes usa usa mucho la máquina tienen que cambiarlo cada seis meses y si no la usan mucho yo les diría que pueden alargar un poco más este tiempo pueden hacerlo cada ocho meses o cada diez meses hasta diez meses yo les diría lo recomendable no pero si la usan mucho es cada seis meses como dice el el manual no el manual no me deja mentir six months seis meses bien y el filtro igual este caso es un manual de una overlock y ya saben que en el caso de overlock y collareta se cambia el filtro también no cada seis meses igual aquí six months filtro filtro y aceite six months cada seis meses como dice el manual entonces lo correcto es cada seis meses cambiarlo hay muchas personas que dicen no es una vez al año bueno lo correcto es cada seis meses pero se puede alargar un poco más yo les diría yo les recomendaría que no lo alarguen más de diez meses el uso del aceite bien bueno con eso ya se resuelve la pregunta que me hacen y que muchas personas no saben no cada cuánto debe cambiarse al aceite es cada seis meses amigos pero podrían alargarlo hasta diez meses no pero más de eso ya no otras personas agarran y miran el aceite cuando está este color recién lo cambia eso no es correcto no se basan en el color es en el tiempo así como la motocicleta igual se cambia una vez al mes cada mes se cambia el aceite así también la máquina cada seis meses máximo diez meses ok ahora qué aceite ponerle a la máquina será que todos son iguales bueno pues no es así amigos no es así muchas personas me dicen que aceite le pongo a mi máquina que aceite que marca no sé aquí tenemos varias miren estas dos botellas son de aceite brasilero es dayton una marca de lucchetti aquí tiene la parte de atrás lucchetti no este es brasilero este también silly flex tiene su marca y tiene su marca y sus especificaciones composición está en portugués no mantenga fuera de alcance de los niños está en portugués tiene sus certificaciones su composición y todo código de barra todo bien estos dos aceites son los que yo recomiendo amigos y estos dos y si están aquí en bolivia pueden ir a la tienda con bar no ahí ven en este aceite el precio de este aceite más o menos son unos 4 dólares con 20 centavos no si están en bolivia 30 bolivianos no este es el que yo recomiendo bien cualquiera de estos dos brasileros y este puede encontrarlo en la tienda con bar que está aquí en santa cruz bolivia que les recomiendo que vayan a esa tienda bien son los que yo recomiendo estos traen aquí sus especificaciones código de barra certificación aquí también este tiene más respaldo todavía de la marca lucchetti no esté dayton estos son buenos amigos y estos de aquí estos de aquí son los que recientemente han estado apareciendo son aceites piratas se podría decir reciclados no los recomiendo para nada estos aceites amigos estos aceites tapan las mangueras de la máquina a largo plazo como son aceites reciclados tapan la manguera a largo plazo aquí dice yuki aceite textil todo en español y atrás no tenemos nada liso lo mismo acá siruba aceite textil lubricación de calidad todo en español y aquí no tenemos nada de plano les digo que la marca yuki y siruba son marcas de máquinas de coser muy prestigiosas muy conocidas y estas marcas no fabrican aceite bien este aceite es pirata ya vieron que es liso por la parte de atrás y aquí colado y en español todo según averigüe yo es aceite peruano reciclado no es de industria peruana y como les decía no recomiendo para nada estos estos aceites porque a largo plazo tapan las mangueras de las máquinas y ya sean las rectas que tienen una manguera que va hasta la barra aguja no y en la máquina overlock ya saben ustedes que tienen varias mangueras la máquina overlock o llareta tienen varias mangueras y otra cosa que les iba a decir de este aceite miren cómo viene aquí les tapamos y viene así no trae ningún sello ningún precinto en cambio aquí el aceite de Dayton de Lucchetti tiene aquí el precinto miren solamente hice un agujerito y es durísimo el precinto de este sí que es durísimo es para sacarlo no puedo sacarlo está súper duro y estos de aquí ni siquiera traen nada de eso entonces con eso respondemos la pregunta acerca de qué aceite ponerle a la máquina no todos son iguales como acaban de ver estos son aceites piratas este que dice yuki siruba son pirateados y estos son originales no la diferencia de precio es menos de un dólar este cuesta podría decirte tres dólares con tres dólares con 20 y estos de aquí cuestan cuatro dólares con 20 no esa diferencia es mínima así que les recomiendo este aceite amigos este de aquí y estos de aquí para nada bueno cuando tienen una máquina y no saben si es que le toca ya su cambio de aceite ya sea porque se olvidaron qué fecha le pusieron al aceite nuevo pueden hacer una pequeña prueba que se hace vamos a agarrar un poco de aceite aquí voy a colocar un poquitico aquí en la tapita hay una prueba que se puede hacer es la prueba de la viscosidad no agarran el aceite lo impregna así en su dedo y hacen esto miren hacen esta prueba y pueden ver la viscosidad del aceite no tiene que formarse como un hilo ahí si es que no se forma eso quiere decir que el aceite ya está para cambiar no importa si está transparente está para cambiar y bueno pues amigos con eso ya acabamos con eso y por finalizado este vídeo espero que sea el vídeo definitivo de youtube como siempre les digo acerca de los aceites en la máquina de coser y ya saben amigos si el vídeo les gustó les sirvió no olviden compartir y suscribirse aquí al canal el mundo de la costura no soy su amigo josé antonio y nos vemos en un siguiente vídeo